Muy buenas noches, en esta oportunidad quiero mostrarles una herramienta que he estado utilizando para examinar a mis alumnos que creo que puede ser útil ahora que estamos trabajando a distancia. La herramienta se llama exam.net y pueden ir al sitio, así, typeando exam.net en el navegador. Eso los va a llevar a esta página. Es una página sueca de Suecia y es gratis durante el 2020. Quizás después del 2020 ya no sea gratis, pero por lo pronto pues es gratis y la podemos utilizar. Les voy a mostrar el lado del maestro. Por otro, si ustedes están haciendo un examen con sus alumnos, a los alumnos le tienen que dar una clave para el examen. Los alumnos, una de las ventajas es que los alumnos no necesitan una cuenta en el sitio para acceder al examen. Solo necesitan la clave del examen. Entonces eso facilita mucho y quita mucho la fricción con los alumnos de que tengan que crear una cuenta, se les olvida el password, etcétera, ¿verdad? Que todos conocemos esos problemas. Esta herramienta no tiene ese problema porque lo único que los alumnos necesitan es la clave del examen para acceder al examen. Como maestros, del lado de maestros necesitamos ingresar con un correo. Ahí sí, nosotros sí tenemos que tener una cuenta. Y luego ya podemos crear los exámenes. Les voy a mostrar un examen, cómo lo ven los alumnos y luego les muestro cómo es la creación del examen. Entonces, si yo quiero ver el examen, puedo hacer clic en la clave. Eso me lleva a el examen. Esto es lo que los alumnos verían cuando cargan su examen. ¿Sí? Iniciar examen. Y les carga un documento con las preguntas. Este es un documento PDF. Con las preguntas, aquí no pueden hacer ninguna notación. Y les da un espacio para anotar sus respuestas. Y pues los alumnos tienen la libertad de ir ahí moviendo, ¿verdad? Entonces, los alumnos leen la primera pregunta. Y a la hora de escribir, yo les pido a ellos que me identifiquen qué es lo que están respondiendo. Y que me respondan, ¿verdad? Y luego les pido, bueno, si vas a contestar otra, identifica qué estás respondiendo y ponerme la respuesta. A los alumnos, yo, en este caso, en mi clase, yo les he habilitado unas herramientas. Les he habilitado la herramienta de sinónimos. Por si necesitan encontrar mi examen es en inglés. Entonces, si necesitan ellos encontrar el sinónimo de una palabra, lo pueden encontrar ahí. Es muy importante esto porque si se dan cuenta, el examen es pantalla completa. Y los alumnos no se pueden salir de esta pantalla porque si se salen de la pantalla, bloquea el examen. Y el maestro lo tiene que habilitar de nuevo. Eso se lo voy a mostrar. Pero así es como funciona. Luego, también les puse yo el traductor. A veces los alumnos necesitan traducir. Este no es una clase de inglés, pero es una clase en inglés. Y pues yo les doy el beneficio de la duda a ellos para que escriban alguna frase en español y se las traduzca el inglés para expresarse mejor. Entonces, yo se los habilito porque a mí me sirve en mi clase. También hay un chat con el maestro. Este chat lo va a recibir el maestro. Y el maestro va a tener una ventana donde puede responderle a cada alumno. Y bueno, entonces así es como funciona. Voy a salirme de la pantalla completa. Esto en una situación normal, si el alumno se sale de la pantalla completa o cambia de pantalla, le sale una alerta al maestro y se le bloquea el examen. Aquí como es un preview que yo estoy haciendo, no me hace eso. Pero quiero ir a que ustedes vean el lado del maestro y cómo el maestro ve los resultados. Entonces, en este examen que se está tomando, yo puedo ir a Surveillance y Results, que es así como que vigilar a los alumnos. Y me doy cuenta de que hay una persona que está tomando el examen ahorita. Como eso soy yo, no me pidió mi nombre, pero sí me identifica como un test person, por ser un preview, ¿verdad? Cuando yo hago clic en esta persona, puedo ver qué es lo que está... Tengo varias opciones, pero puedo ver en qué estado está el examen y puedo ver las respuestas. Y esto se actualiza cada cierto tiempo. Entonces me deja monitorear lo que el alumno va contestando, ¿verdad? También desde acá yo puedo habilitar o deshabilitar funciones, ¿sí? Entonces le puedo deshabilitar el diccionario multilingüe, le puedo deshabilitar el traductor, le puedo deshabilitar los sinónimos, le puedo habilitar que grabe audio y aquí voy a ir acá. Entonces ahora, por ejemplo, Audio Recording, ahora ya está habilitado en el examen y el alumno puede venir acá y grabarme un audio, si la respuesta fuera oral, digamos, ¿verdad? Entonces voy a pararlo. Eso se adjunta al examen. Y no estoy seguro en dónde, pero lo vamos a ver. Ah, es que tenía que permitir. Aquí está. Bueno. Entonces aquí voy a grabar, le permito a mi alumno grabar una respuesta, si es algo que yo quisiera hacer y me la puedes, le dice, le está cargando y ahí está la grabación, ¿verdad? Entonces aquí en Audio Recording, aquí siempre va a estar una grabación. Ellos la pueden escuchar, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, del lado del maestro, yo puedo venir a ver, perdón, a ver las respuestas de mis alumnos y dice, hay una grabación. Entonces me toca la grabación. No sé si se escucha, pero ahí está. ¿Ya? Entonces, ahí están las grabaciones entre las respuestas de los alumnos. Y pues está el texto. También está la historia, si hay algún incidente. Y las acciones que puedo tomar. Que puedo yo forzar, por ejemplo, que el alumno entregue su examen. O, bueno, hay varias opciones. Puedo imprimir el examen, las respuestas del alumno, descargarlo como un archivo de Word, descargarlo como un PDF, su examen, sus respuestas, ¿verdad? Subirlas a Google Drive o subirlas a OneDrive o descargarlo como un archivo HTML, ¿verdad? Y eso incluye también ese audio. Eso es interesante. Aquí, por ejemplo, tengo a un alumno que ya tomó el examen. Me da el historial. Me da su respuesta. ¿Sí? Y puedo ver, digamos, su trayectoria, ¿verdad? Hubo alumnos, algún alumno, por ejemplo, que se salió del examen. Y cuando él se salió de la ventana, se bloqueó. Y él me tiene que escribir a mí su justificación. Y yo, como maestro, en ese momento, en vivo, le doy acceso al examen de nuevo. ¿Verdad? Entonces, esa funcionalidad está ahí presente. Aquí vemos el examen completo y las opciones del examen completo, ¿verdad? Se puede anonimizar el examen, pero a mí no me gusta esa función. Y podemos, bueno, podemos ponerle los, digamos, los settings a las diferentes personas, las diferentes cosas que queremos que tengan acceso. Ah, el sistema de chat, no se los enseñé, pero aquí, por ejemplo, está TestPerson, que es el que está tomando el examen. Y yo le puedo typear a esa persona un mensaje y él la va a recibir por acá. ¿Verdad? Dice, este examen no fue enviado porque es... Ahí está. Y el maestro recibe esos mensajes. ¿Verdad? Ahí me salen las notificaciones. Bueno, entonces, ese es cómo tomar el examen y cómo funciona tomar un examen desde el lado del alumno y desde el lado del maestro. Voy a entregar mi examen. ¿Verdad? Se cierra. Y para el maestro, el TestPerson aquí, ya tomó el examen y lo entregó. ¿Verdad? Ahora, él puede venir, revisar las respuestas y calificar. ¿Verdad? No hay una hoja de calificación, sino que es, digamos, solo recibe uno al examen. Nada más. Bueno, ¿cómo crear un examen entonces? Desde aquí, desde la lista de exámenes, podemos crear un nuevo examen. Es muy sencillo. Se ingresa el nombre del examen. ¿Verdad? Luego, subimos nuestro archivo. Puede ser un PDF. ¿Verdad? Pueden escoger ustedes un archivo PDF para subirlo. Y luego se dice qué información se va a requerir del alumno. Se le va a pedir el primer nombre y el apellido. Se le puede pedir el el correo electrónico, la clase, etc. ¿Verdad? Se puede anonimizar. A mí no me gusta esto, pero se puede que los alumnos entren anónimamente y hasta después de calificado se revele la identidad de los alumnos. Por ejemplo, ¿verdad? Se puede activar o desactivar el área de escritura. Activar el spell check. Permitirle al alumno que escanee con una cámara, con un teléfono móvil, escanee notas o anotaciones a mano. Están las opciones de accesibilidad. Archivos de audio adicionales. ¿Verdad? Que yo pueda, que yo deba cargar. También hay herramientas como un espacio de dibujo, un editor de fórmulas, una calculadora. Se puede activar GeoGebra o Desmos para que hagan sus respuestas ahí. Se les puede dar a ellos fórmulas matemáticas o un espacio de programación. También se pueden incluir fuentes externas, un sitio web o algo al que van a tener acceso. Entonces, si nosotros necesitamos que ellos tengan acceso, por ejemplo, a un sitio del curso, pueden ahí incluirlo y eso no cuenta como una falta si van a ese sitio, por ejemplo. Ahí se abre dentro del examen. La seguridad. Hay varios niveles, pero el más relajado es el permitir cualquier navegador. Se puede requerir que se use el navegador de la plataforma, que es este Safe Exam Browser. Es su propio navegador que tiene más controles y más seguridad para impedir, por ejemplo, que definitivamente que no se puedan salir de la aplicación, que no puedan cambiar. Ahí no es que no... no es que se los bloquee, sino que simplemente no pueden. Pero hay que pedirles a los alumnos que lo descarguen, etc. Eso puede ser problemático. Entonces, al permitir cualquier navegador, pues se puede evitar esos problemas y siempre se tienen suficientes opciones de seguridad y el monitoreo en vivo hace que se pueda observar a los alumnos mientras están trabajando y notar cualquier irregularidad. esa es la idea. Luego, al final, se puede crear el examen. Este es un examen que se crea y hay un código. Este es el código que hay que darle a los alumnos. Se puede copiar y enviarlo, ya sea por... por correo o por algún chat o se puede desplegar, ¿verdad? Si estamos en una situación donde ellos están frente a nosotros, entonces se puede desplegar el código también. Y ahorita está cerrado. Entonces, aunque los alumnos ingresen el código, se les lleva a un lobby donde se les anuncia que el examen va a dar inicio pronto, ¿verdad? Y a la hora de abrirlo, yo lo que hago es cerrarlo, pedirles a todos que ingresen cuando ya todos están ingresados, abro el examen y eso ya les carga el examen y todos empiezan al mismo tiempo. Eso es en sí la herramienta. La he estado utilizando un par de veces ya y me parece muy, muy buena. Voy a cerrar este examen que solo lo abrí momentáneamente. Me parece muy, muy buena opción, especialmente porque me deja monitorear a los alumnos y porque es muy abierto. Puedo utilizar los exámenes que ya iba a utilizar con ellos en mi sesión presencial. Los utilizo en esta sesión virtual. Si lo combino con un software como Zoom, como Microsoft Teams, donde les pido a ellos que se conecten a la llamada, que enciendan su cámara y luego ya habiendo encendido su cámara, pasen al examen, pues los monitoreo en las cámaras y al mismo tiempo pues los monitoreo desde el ambiente del examen. ¿Verdad? Entonces, me ha funcionado muy bien y espero que sea una opción que a ustedes les parezca también. Entonces, exam.net. La dirección de nuevo y un gusto. Ahí estamos. Muchas gracias.